La meta era erradicar todos los criaderos de Zancudo y para lograrlo todas las entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales se sumaron a la tercera jornada nacional contra el dengue, cuya epidemia tiene al tope las estadísticas de salud. Si nosotros nos congregamos en la jornada tercera que es la segunda a nivel nacional que tiene que ver con el declaratorio de emergencia que se está desarrollando a nivel nacional, estamos como departamento en los municipios priorizados como de riesgo, entonces nos activamos el día viernes en realizar la jornada institucional, el día sábado dilineamientos precisos en la reunión de coordinación que tuvimos para echar a andar la tercera jornada. La jornada de que teníamos que hacer de forma consciente la fase domiciliar el día sábado y el día domingo además también, entonces esperamos los resultados de este esfuerzo que está haciendo no solo el hospital sino que todas las instituciones que conforman el Z Salud. Pero el aporte debe de ser comunal, es decir que todos deben de sumarse para frenar el aumento de estos casos. La parte del Ministerio de Educación que está apoyando a manera de ir saliendo ya de esta situación de la epidemia que estamos teniendo por altos números de casos de dengue. ¿La gente que me hizo un papel importante en esto para erradicar quedaderos y todo? Por supuesto, sin el concurso de las personas es difícil e imposible lograr solventar esta problemática. No es el personal de salud el que va a ir a cada vivienda a limpiar las habitaciones de cada quien sino que es la participación de cada uno de ellos el que eliminando a los creaderos puede colaborar grandemente a que esta situación se vaya a eliminar de una vez por todas. A nivel nacional el Ministerio de Salud reporta más de 10 mil casos confirmados y las víctimas fatales ya suman cinco, quienes en su mayoría han sido menores de edad. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.